¡Cantar, agujón! ¡Cantar, agujón! ¡Cantar, agujón! ¡Cantar, agujón! ¡Cantar, agujón! ¡Cantar, agujón! Y hoy, yo, te veo mi amor, yo, y tan vosotros ¿Quién será esta noche Hoy nos reunimos a celebrar las ceremonias de graduación de nuestros estudiantes de kinder y de octavo básico y para nosotros es tremendamente importante poder haber este año, haber tenido este rito, esta ceremonia que estábamos acostumbrados a realizarlo antes de la pandemia y esta es nuestra primera ceremonia y nuestra primera celebración que podemos hacer con los apoderados, con los niños, con todo el equipo docente con los amigos y colaboradores de la Fundación Nuestros Hijos por lo tanto estamos súper satisfechos de haber podido cerrar este ciclo que para los estudiantes es súper importante la parte académica pero también para que ellos puedan mostrar sus talentos así que estamos súper súper emocionados de que esto se haya podido realizar Soy Paulina Flores, mamá de Antonia Faría Mi hija tiene hospitalización domiciliaria La profe va al colegio, a la casa pero nosotros agradecemos esta instancia para que nuestra bueno, mi hija pueda venir y ver otros niños de la misma forma porque nosotros en algún momento nos dijeron que nada de esto era posible y lo estamos viendo que sí es posible Mi hija no se ve, no viene todos los días acá pero ver que estas cosas sí se pueden ser posibles aunque nosotros estemos en la casa, nos inviten a esta fiesta y que ellos puedan ser parte, feliz Es hermosa la ceremonia que hicieron hoy yo creo que es súper importante el reconocimiento hacia los niños por todo el esfuerzo que han entregado durante todo este año para ellos no es difícil para las familias tener esta instancia es súper importante para ellos para que puedan cerrar este ciclo con esta alegría que le están entregando a los niños así que estamos súper contentos, súper felices de lo que se realizó hoy día en esta ceremonia está hermosa, realmente hermosa Nosotros estamos súper agradecidos de todo el trabajo que hace la fundación con los niños creo que es súper importante el apoyo que le dan tanto y no solo a los niños sino que también a las familias porque nosotros siempre hemos estado apoyados por medio de la fundación y en ningún momento ellos nos han dejado de lado y es súper importante para el avance de los niños en todo su proceso así que igual muchas gracias a la fundación muchas gracias a todos los que participan y gracias a todos los que hacen esto posible